Hace un año, la persecución de la tiranía obligó al diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a buscar asilo en la Embajada de Chile. El régimen lo hizo porque con ello pretendía silenciar, quebrar a aquellos que entendemos... Estás hablando con alguien que desde el día uno que Maduro tomó el poder no lo reconoce como presidente, porque se robó las elecciones en 2013. Y de hecho, a mí me parte en la cara, en la fractura, en la nariz, en la Asamblea Nacional... El régimen criminal de Nicolás Maduro le ha dado otro zarpazo a la Universidad Venezolana, con la detención de Iván Uzcategui, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Caragobo, y de Ramón Bravo, su director de comedores. Estos son dos jóvenes... Pero el llamado es a la Fuerza Armada en su conjunto. Un ministro de la Defensa que ante esta evidencia ni siquiera ya le ha leído por su nombre. ¿Por qué? Porque son cómplices. Este viernes 9 de noviembre nos encontramos en Vargas, porque Vargas también en desobediencia y desafío ciudadano va rumbo al quiebre. A las 2 de la tarde nos encontramos en la Cámara de Comercio de Maiketía. ¡Esto tiene que acabar ya! Como dijo Arias Correa, en la lucha del mal, nosotros de bien tenemos que luchar contra ese mal, por eso era el primer mal... ...de comunicación, y hay una agenda de actividades de lucha que día a día se irá a anunciar, y apoyémoslas todos, del sector que sea, porque todo eso agrega fuerza y va subiendo...